Vamos Venezuela, vamos vino tinto, que hay muchas oportunidades de que Venezuela pueda terminar invicta nuevamente. Miren, la última vez que Venezuela terminó invicta en una fase de grupos llegó a la semifinal. Eso fue en la Copa América del año 2011. Falta de experiencia y falta de muchas otras cosas. Quedamos fuera en la tanda de penales ante la selección de Paraguay que tenía un rodaje históricamente mayor, ¿no? Como la mayoría de las selecciones en Sudamérica en comparación con Venezuela. Pero han pasado 13 años, muchachos. Venezuela ha llegado a finales de Copa del Mundo en categorías inferiores, sí. Hemos aumentado los futbolistas venezolanos fuera de nuestra frontera, sobre todo en Europa. Hoy hay solamente un jugador de la liga local en esta convocatoria que es John Chancellor. Y esto me dice muchas cosas. Me dice muchas cosas de lo que hoy es Venezuela. Y que si comparamos aquella edición del 2011, donde finalizamos invicta en la fase de grupos y llegamos a la semifinal, haciendo un torneo épico, creo que estamos nosotros ahora mismo en vista de una selección que puede trascender mucho más. Por la dirección técnica, por la calidad de futbolistas y por la homologación de ambos. Incluyéndole a eso, Federación Venezolana de Fútbol, patrocinio, el sentimiento vinotinto en el fanático, que está muy arraigado hoy en día. Y entiendo que con esto todo se ha ido machando, se va haciendo match, ¿no? Va haciendo match. Check por aquí, check por allá. Y entonces empiezan a generarse situaciones totalmente diferentes. Una energía diferente en el vestuario, una confianza del jugador sin abusar de ella, sin abusar de la confianza, pero el jugador ya sale a la cancha a competir. Y creo que hoy Venezuela llega también con un rodaje importante, ¿no? Y de experiencia. Futbolistas que tienen un rodaje importante. Caso Salomón Rondón, lo que es Darwin Machís para Europa, lo que es Jefferson Soteldo en el Brasileirao y en Sudamérica, porque Jefferson Soteldo es un fenómeno en Sudamérica y ustedes lo saben, que si tiene que despertar, tiene que despertar. El renacer futbolístico de Nahuel Ferraresi. La inclusión de los jóvenes en la selección. Telasco, Aramburu, Tuti Andrade, La Cava. Y que si ustedes se dan cuenta, está la columna vertebral de esa selección subcampeona del mundo. Está Soteldo, Yangel, Ferraresi. Y esto me deja a mí muy contento y muy seguro también de lo que pueda mostrar mi selección. Esto fue otra edición de Destino 2026. Soy Carlos Eduardo Faría. Nos vemos mañana, ¿eh? Mañana todo el día de streaming. Así que bien pendientes. Se les quiere mucho. Vamos Venezuela. Vamos Vinotinto. Ahí los dejo con un videíto sabroso. Además, con la canción oficial de Césped por Media. Se les quiere. Chao, chao. Carlos Faría tiene la pasión Vinotinto. ¡Viva! Quieres vivir la pasión Vinotinto. Luchando por su pasión mundial. La ruta, el destino 2026. Carlitos Faría te traerá. Previa de los partidos. Reacciones en vivo. Eso y mucho más. Análisis acertado. Noticias de primera mano. Ahí tú verás. CF Sport Media. Pa' que viva con nosotros la alegría del mundial. CF Sport Media. Destino 2026. Un sueño internacional. CF Sport Media. Venezuela es Vinotinto y Manla. ¡Golazo de CF Sport Media!